Lo que... A ver, mañana... Yo creo que os va a gustar la idea. Vale, todo esto me lo voy a saltar porque lo vimos ayer. Vale. Venga, vamos. Ah, cuidado. Ay, cuidado. ¿Alguien? No. Qué patético. Ay, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, vale. Nos hemos cubierto bien, eh. Ay. Cuidado aquí, eh. Cuidado. Ay, ese me ha dado. Qué mala suerte. Venga, chavales. Venga, vámonos. Ay. Cuidado, comamos. Come, come ahí. Vale, fuego, fuego, fuego. Cuidado. Cuidado. Vale. Vale, me acuerdo. Vale. Vamos, perfecto. Uh, cuidado. Vale, esa no me ha dado por poco, ¿eh? Esa no me ha dado por poco. Ahí está. Vale. Me he protegido, ¿eh? O sea, qué puto pro, tío. Qué puto pro. Me está saliendo todo. Vale, venga, no. Se está protegiendo, qué cabrón. Vale, venga, salta. Y ahora... Ahí estamos. Me dio, me dio, me dio. Claro que sí. Recién. Claro que sí, Resident. Tú... Tú harás un puto pro, sí. Ay, Dios. No, 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 no. Buena. Buena. Creo que la va a palmar pronto, ¿eh? Creo que la va a palmar pronto, o yo, por el camino que voy. Ven. Detengo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No joda. Pero, ¿y esto? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¡Pero loco! ¿Pero dónde vas? ¡Que me quita caca! ¡Que me quita caca, tío! Vale, me ha quitado Lo tengo a caca ya Vale, vale, vale Bien Vale, ahora, espérate ¿Me cubro? ¿Me cubro? ¡No! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Venga, vale Ahora viene Ahora viene ¡Ahí estamos! ¡Ahí! Yo ya no me rayo, ¿eh? ¡Madre mía, tú! ¡Ahí! 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 Vale, vale, vale Vale, vale Voy a esperar a que se le pase Ahora Ahora Voy a... ¡Joder! ¡Tú! Vale, vale, vale Se vuelve a proteger, ¿eh? Se vuelve a proteger Venga, vamos Quítate la protección Ahí Perfecto Ahora Vale Vale Vale, ¿y ahora qué? Se protege Vale, vale Le pillo la secuencia, tío Y vamos ¡Quítate! Ahí estamos Ahí Vale Vale Ojo Vale ¡Ostras! ¡Ostras! Espérate, espérate Espérate que se ha... Que está flipando, tío Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, ¿eh? Cuidado que está... Se ha cabreado, ¿eh? Se ha cabreado, tío Se ha cabreado, tío Se ha cabreado el colega Se ha cabreado, tío Tío, muere ya Muere ya ¡Vamos! ¡Joder, ya! A la primera ¡Hala! El Kaka ya pudo con... Con este Por fin Fuera de aquí No lo sé Era como una especie de gorila ¿No? Kaka Es hora De adentrarnos en el abismo Tío ¡Vamos por Ania! ¡Vamos! ¡Vamos por Ania, chico! ¿Veis? Acabado 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 el capítulo 5 Ahora el 6 Vínculo Era como una especie de gorila fantasma Una cosa así, chavales Hay golpe Que me he comido Y no me lo tenía que haber comido ¿Vale? Hay golpe Que no tengo a Kaka Voy sin Kaka, tío ¿Has oído eso? Suena como... A agua ¿Un hospital? Haremos otra revisión a los seis meses Así Vamos a comprobar qué tal nos va a los dos Vale, ¿y esto qué es? Son recuerdos ¿Pero de quién? El Yeti Ah, vale Este es el padre Este es el padre, chavales Que está en el hospital Con... Se supone que es cuando nace La hermana de... De este De a Kito ¿Veis? Estos son recuerdos De cuando La hermana estaba con... Cuando estaba con ellos Y tal Dios, qué guapo Guapísimo Vale, ¿ahora qué? ¿A dónde? Yo me voy con mis amigos Tú vuélvete Eso a la casa Mis recuerdos Y los de Mario Oye ¿Me sabía ir a este hermano? Sí ¿Y? Dile que se vengan Pasa No tenemos nada No, 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 no ¿Qué? Eh Dios, fin de Ghost Wave Tokyo, ¿eh gente? Fin de Ghost Wave Tokyo Tenemos que llegar en busca del señor Ania Aquí en Resident of Gaming Final del juego Dios mío Cagón Mira, ¿ves? Este es uno que hace mucha caca ¿Ves? Todo lleva relación con la mierda Caca Cagón Todo ¿Veis? Cagón ¿Vale? Sí Vale, un cagón Daru Oye, la verdad es que La ambientación es increíble Hecha La ambientación es una pasada ¿Veis? Luego los cuartos de baño ¿Veis lo que son los cuartos de baño? ¿Veis? Todo guarda relación con la caca O los excrementos ¿Qué pasa aquí? ¿Esta qué parte? No jodas que la madre murió Chavales, yo voy aquí a lo loco Voy aquí a lo loco Y... Y no sé yo Cómo voy de... Todo relacionado con la caca, chavales Todo relacionado con excrementos Venga, vamos La lavandería ¿Verdad qué? Esta es quizá que tuvo que trabajar En una lavandería Creo Vale, dame eso Vale, allí hay algo Voy a cogerlo Ah, no puedo ¿Veis? Se complicó la cosa Se complicó la cosa y... ¿Veis? El cementerio murió La madre murió Creo que mamá y papá Ya está Y el padre Otra Tío, qué pena dan estas cosas, eh Esta parte de... Cuando ya empieza a tener los plapas Y todo esto Da mucha pena, tío Da muchísima pena Será Un nuevo comienzo Para nosotros Sí Tienes razón En ese sentido, sí Cuántos nuevos comienzos más Vamos a tener Esto ni siquiera es un comienzo No hacemos más que caer ¿Dónde acaba Esta escalera? No tengas miedo Todo irá bien Chavales, qué guapo está el juego, eh Qué guapo está el puto juego, tío Uy, esto me recuerda a Mark Teister Tío, y la forma de pensar No Tío, eh Akito ya Uf Akito Estoy bien Solo tengo que encontrar a Mari Eso es Tienes que protegerla Sí Ya basta de oír Joder, cha Vaya locura El juego Es un juego 10 de 10 Es un juego 10 de 10 Me ha encantado A mí personalmente Me está encantando Vaya juego Go War Tokyo Debe de llevar a algún sitio Uf Esto es tan amplio Vaya hombre No estará aquí por casualidad Anya Espera Estoy seguro que estará Anya Por aquí Sí Ahí dentro Está con tu hermana Sí El Marta y Dad Estuvo guapísimo Lo que pasa Es que tuvo ese Ese culé Del Del Telégrafo Pi, 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 pi Vaya tela Se ha vuelto Hulk Se ha vuelto Hulk Chavales Venga Venga Míralo Ahí está Anya Desgraciado Es una verdadera lástima Sois incapaces De apreciar Las maravillas Del viaje Que aguarda Vuestros seres Queridos He venido aquí Para hablar Con Mari Y no me lo vas A impedir Ah ¿Y cómo piensas Hacerlo? Ya no tiene palabras Para hablar Más Dios ¡Déjala! ¡No! Habéis visto la cantidad De gente que ha salido ahí Por Dios El Enderman La peluquera La del vestido De boda La del vestido La del vestido De boda Ya completó el ritual. Míralo. Luchar contra ti. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, el espíritu de la hermana. Ha ayudado a Kaka y a Kito. ¿Qué está haciendo ella? No. La ceremonia no se puede detener. ¡Hala! ¡Dios! ¡Hermana! La han salvado, creo. La han salvado. Sí, pero Annie hay guía por él. Ah, nada guía, pa' eso estamos. Lo siento. Quería... Quería disculparme. Ya lo sé. Por eso... Aún... Sigo aquí. No fue por tu culpa. Yo volví... A coger... Coger esto. ¿Qué ha cogido? Supongo que será el anillo de... De... Y ahí se lo llevó el amigo. Es el único recuerdo que tenemos de mamá. Vale, los anillos de... De casado. No podía dejar... Que se perdiera. No. 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 Me alegro tanto... De haber podido... De hacértelo... No. Dios. No. 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 oye lo que ha sido ridículo es poner el grito de angustia vale aquí estoy pone el grito de angustia tócate la nariz como si no lo supiese vale vamos a ir a por este cabrón es no estaba equivocado los dos reinos al fin están unidos cuando las almas de la humanidad se liberen de su prisión mortal se tornarán puras dios mío que lobo con mi familia otra vez existiremos en el paraíso eterno esto va a ser un super bicho seguro venga akito ármate allí es hora de acabar con esto chale el huevo sí por tu hermana al del trayecto joder y esto Joder, di que sí Eh, ya he visto los puntos débiles Vale Eh, ojito, ojito, ojito Ojito Joder Vale, dios Oye, oye, oye Esta es loquísimo, eh Es loquísimo, chavales Es loquísimo esto, eh Vale Muere ya Muere ya, tío Ya está bien la bromita No me paro de mover, chavales Porque estoy seguro que este loco Míralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues que mítico esto, eh Vale, vale, vale Cuidado Bien Bien, chavales Bien, 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 bien Venga, vale Lo tenemos Qué mucho más guarro, eh Ay, me dio una Lo había esquivado perfectamente Uh, madre mía Espérate ¿Dónde vas, loco? No te quito Vale Le hemos quitado un núcleo Perfecto ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas? Espérate ¿Dónde vas? ¡No! 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 Pero bueno ¿Y esto? Tío, no El del colesterol No son difíciles La del cuchillo Cuidado Y el del colesterol Hay que tener también Mucho cuidado Vale Ya solo quedan dos del colesterol, eh Bien Perfecto, chavales Venga Hasta luego Ahí estamos Nos vemos, primo Vale Pero bueno ¿Cuántos núcleos tiene? ¿200? Ay Me dio uno Vale Me he cubierto Y parece que me ha hecho menos Vale Le di fuerte Le di fuerte Ah Dios Me dio Me dio Me dio Joder ¿Eso qué? Joder 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 Menos mal que me he movido Joder Joder Tú 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 Déjate Déjate Vale Chavales Qué locura, eh Joder Guau Lo he bloqueado a tiempo, tío Lo he bloqueado a tiempo Vale Tiene poderes también El colega Tiene poder y todo Cuidado Tiene poder y todo El cabrón Vale, vale Uuu Joder Joder No te vayas tan dejo, tío Ay Cuidado que me Casi la cago, tío Venga, vamos Vale Ah, y me dio Me dio un poquito Vale Tío, mmm, ¿qué pasa, tío? Tío, mmm, ya, vale, ¿no? Ya, vale, ¿no? Tío Joder Ya vale, ¿no? Vale, le he dado justo Vale Uf, cuidado Vale, gente Vale, vale, vale Vámonos Ah Está muy difícil, ¿eh? Está muy duro Está muy duro, tío Está muy duro Ah Mere ya Mere ya, cabrón Tío Tío ¿Qué pasa con tu rollo? Joder Qué locura Vale, 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 chico Vale Venga Otro núcleo ¿Por qué? ¿Por qué? Otro Vale, venga, vamos Joder No Joder, tío La peluquera no La peluquera no, tío Ya ni siquiera Eres capaz de verlo Ahí No 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 Vale, venga, vamos Ahora Al huevo Vale, venga, vamos Ahí Bien Vale, vale, vale Venga, vamos ahora Ahora ¿Qué? Ahora ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Este pie Espérate, ahora lo veo ¿Vale? Es que el combate está fuerte Ah, aquí lo del colesterol Espérate ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, tío? ¡Vete al huevo! ¡Vete al huevo! ¡Al huevo! ¡Vete al huevo! ¡Vete al huevo! Dios Se van todos Eh, ¿qué ha pasado? ¡Ey, los padres! Papá... ¿Mamá? Tú falleciste el 10 de diciembre Y mamá, el 9 de junio No lo he olvidado ¿Cómo podría olvidar algo así? Nunca No puedo seguir fingiendo que no duele Voy a vivir Aunque eso signifique Sentirme débil Vale, ¿dónde hay que ir ahora? Vale, supongo que cruzar la puerta al mundo real No al inframundo Hasta pronto Y la próxima vez Habré tenido una buena vida De acuerdo Así que por fin has aprendido A abrirte a tu familia, ¿eh? Y yo que pensaba Que tú habías aprendido a callarte Quiero pedirte Una última cosa ¿Sí? Habla con mi mujer y mi hijo Diles que jamás me rendí Joder Lo haré Te lo juro Oye Siento cargarte con algo así Lo haría yo mismo si pudiera Pero estoy un poco cansado ¿Qué? 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 Procura que no vuelvan a poseerte, Akito La mayoría de los fantasmas No son tan majos como yo Ya, una joyita No puedo sacarte de mi cabeza Deberías estar agradecido La conversación La conversación es algo, ¿eh? Gracias Gracias Descansa en paz Kei Kei O sea que ya Kei Kei Se va con su mujer y su hija O sea, su mujer y su hijo Supongo, sí, exacto Vale, estos son los créditos, me supongo Grande, eh Grande, gran videojuego Grande, muy bueno Aún fue gasto, eh Es un auténtico fue gasto, tío Míralo, es Shinji Mikami de productor ejecutivo Claro que sí Vale, pero estos son los créditos Vale